El tío H está dormido No se va a levantar hasta que tú dejes tu like ¿Ya lo dejaste? ¿No lo has dejado, güey? ¿Ya? Gracias Este muchacho me llena de orgullo ¡Hola! ¡Gente! ¡Sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire! Ayer, compañero, les traigo un video bastante entretenido Son exactamente la 1 a 1 pm de la tarde Yo subo videos a las 2 y media de la tarde O sea que no tenía ni puta idea de qué subir ¡Estúpido! El día de hoy les traigo una video reacción Tiene bastante que no hacemos esto Hace poco reaccionamos a nuestro amigo Donato Que para mí está facilito, papá Me lo hago de agua de Jamaica Ok, realmente tenemos bastante tiempo Que no reaccionamos a gente muy pro Yo sé que reaccionas tú diario a mis partidas Porque soy demasiado pro Pero me refiero a gente pro No tan pro como yo, pero sí pro Así que lo que haremos el día de hoy Será reaccionar, a mi parecer, a un jugador De la mejor región competitiva de todo Free Fire Ando de negro, no porque no me he bañado Bueno, no me he bañado, pero no es la misma ropa, güey Tengo bastante ropa negra, ¿ok? Algo anda mal El punto es que, a mi parecer, la región de Brasil Es la región con más nivel en todo Free Fire, chaval La verdad, las cosas como son O sea, loco, tú ves a un pinche brasileño en la calle, güey Y te asoma O sea, te puede pasar eso si ves a un brasileño O si me ves a mí, baby Así que, el día de hoy Reaccionaremos a un jugador muy mamadísimo A un jugador que, a mi parecer, se merece Que reaccionemos a él Él no es ASOS Él tampoco es Donato Y mucho menos soy yo, güey Porque, pues, güey La neta Yo soy buenísimo La neta, pero es que Ustedes no, no, nunca Nunca aprecian a un buen jugador Güey En clasificatoria me mato a dos Y la gano La verdad, las cosas como son ¿Qué más quieres, papá? Se me salió un gallo, güey Ya estoy muy grande Así que démosle un aplauso al señor ¿Cómo se llama, güey? A ver, espérate Se llama Espérate Se llama Ok, ya, 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 ya Démosle un aplauso al señor Apelapato Sí, yo tan, yo tan, yo, yo, o sea El nombre no, no, no concuerda con su nivel Yo me pondría de nombre Revientanalgas3666 Güey, es que este güey es un pro Le damos click al video Su cuenta no tiene ningún perro Pase, loco O sea, es un jugador pro player, güey De los buenos Como el tifue Tifue del Fortnite Sé por si no sabías Ya, ya vimos que Que no tienes No tienes cuenta, güey Le iba a decir dinero Pero eso es racismo A ver Ah, bueno, te me cuidas, loco Ok Sabemos que la La, la, la La car Se usa con Si traes el atributo ese De la car Se usa como defecto, ¿ok? Pero eso no quiere decir que O sea, usar car sea manco Güey, este güey Lo que hace es levantar la mira Con la car Ah, ok Loco Y mira ese paracaídas Ese paracaídas Lo ves Y te revienta, eh A ver, a ver, a ver, a ver Trae una M60 Trae, güey Trae una escopeta recortada Pero pequeña, ¿ok? Una de dos balas Cámara lenta Ahí nada más Para un salto No, no, no Sé por qué Pero lo que haga este chico Se lo aplaudo, eh Su pinche madre Con la escopeta De dos tiros Pero la pedorra No la, no la mamadísima La pedorra, güey ¿Me va? Una Yo que sepa La raza de Brasil Es demasiado buena, loco O sea, le acaba de reventar Las nalgas a una angelical Así, güey ¿Y esa quién? ¿Y ese disparo? What the fuck Ni siquiera lo vi yo Sí, güey Ya sabemos que Trae skin de mujer muy guapa Por cierto ¡Uh! Buen disparo, loco Enséñame Enséñame lo que traes ¡Uh! Papá No, así se ve pro, eh La jugada de Hijo de su pinche madre ¡No mames! Este juega como yo, güey Casi como yo Pero, o sea Me llega Al 50% de mí, eh A ver Con spas, loco Yo Es que con spas Debes darle el único O sea Un disparo Para que los tumbe Si no, ya mamás Ah, bueno Ese es el que tiene Ese es el que Su pinche madre, güey ¿Cuándo me grabaron? A mí que ni cuenta Me dijo ¿Cuándo me grabaron? Loco Estás mamadísimo, güey Te amo, güey Ya ya me enamoré De ti, güey Juegas Mira loco Es que Y es que no O sea, no nada más Son clips, güey El morro juega así siempre O sea Y es de teléfono No, no, no Es de tablet No, no, no Es de PC Es de teléfono, carajo Mira nada más, güey Ah Demuestranme lo que tienes, papu Sácame las nal Qué, 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 qué Sácale la caca, güey Sácale la caca Ruchealo Hijo de su pinche madre Pero pone 70 hielos Qué buen PvP Creo que esa era con hielos ilimitados Güey, ¿cómo? ¿Sabes? Ese movimiento Lo hago yo mucho El de, o sea Nada más por hacerle la mamada, güey Porque no sirve para nada O sea Moverte mucho la pantalla Así hacia los lados Cuando rusheas Para que te veas pro Pero la neta No ayuda, eh Yo lo hago, yo lo hago Pero es que te hace ver más pro ¿Vieron? Que lo hace ver más pro Como ve la pinche pantalla Como loca Ok Sus videos duran muy poco Por lo que veo Si no es partida completa Así que vamos a ver otro más Le damos click Ok A ver qué pasa Estoy emocionado O sea, nunca Realmente Uf Qué buenísimo El vato no supo Ni qué pedro Pinche Pablo Loco El men no supo Ni por dónde le llegó el pedo, güey Y esa granada Toda pedorra No, no Se te van a caer Los huevos, güey Es que hace Un disparo Nada más Es que hacer eso En PC Dices, güey Uy, sí, güey Pero Pero hacerlo en teléfono A cada rato Me cago en la pincha No te pases Me mojé, güey Es que se me cayó el agua Uf Levantar la mira O sea Levantar la mira A mí me parece más O sea, más pro Que dar heads A los que están en movimiento O sea A los que están así parados O sea Con preciso Obviamente Usar preciso Cuando alguien va corriendo Me parece mamadísimo Vamos, güey Tú puedes Creo que en Brasil No tienen atributos Las armas Me cago en todo Es que allá hay puro probo O sea, allá Allá Es para ¿Sabes cuál es la ventaja De ellos? Que si un mundial Se hace en Brasil, güey Que la gente Está tan acostumbrada A los atributos Que los brasileños Se los comen, güey O sea Y si los brasileños Vienen a regiones Con atributos, güey Los brasileños Nos comen La verdad Las cosas como son De hecho Creo que no usa Otra skin Que no sea ese De hecho Lo conozco Desde Desde hace un par de semanas Y nada más Trae ese skin siempre Quiero decir Que rápido Se está moviendo Pero es que A mala rápida Uy Ese francazo Es que levanta la mira Como un enfermo Lo amo, güey Si fuera mujer Sería su novia Ese está más o menos Es que me gusta ¿Sabes qué es lo que más me gusta De este men? El levantar, mira Al momento de rushear O sea Levantar, mira De cerca O sea Te tengo aquí Y al otro Casi para un beso, güey Que le levantes la mira Así de cerca Es que tienes El pinche dedo bien Mamadísimo, güey O sea No sé qué haces Con esos dedos, güey Pero uff Has de hacer feliz A tu novia, chaval ¿Qué personaje trae? ¿Qué personaje es el del corazón? Que yo La verdad Nada más uso algo Soy bien niña Buena, 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 buena Trae ahí una AN Y una MP40 Exquisito Te repito El men no tiene atributos En su región ¿Ok? El men en su región No hay atributos ¿Ok? Para que no empiecen De niñas ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, esponja? Güey, levanta ¿Dónde? Mira No sé por qué No sé por qué No lo ha tumbado La verdad Eso era Una easy peasy baja Perfecto Puro Güey Le dio como 70 rojos Y el men No caía, eh ¿Qué vas a demostrar, güey? Demuéstrame Es que Pienso que Pienso que está poniendo La cámara rápido, güey Buena Full rojo, güey Full rojo A ver Pero es que Está poniendo cámara rápida a veces Eso es cámara rápida Es que como Él mueve muy rápido La pantalla Digo, güey No te has de mover Como el pinche flash ¿Qué? ¿Y ya acabó? ¡Y ya acabó! Este men Es uno De los mejores jugadores Que he visto ¿Quieres satisfacer Tu sangre De ver jugadas Bien mamadísimas? Tu canal Está en la descripción Bueno, amigos Eso ha sido todo por hoy Lamento que este video Estuviera tan mamadísimo Los quiero Los adoro No olvides suscribirte A mi canal Nunca hago esto Nunca pido esto Pero si no lo haces Mañana tu mamá Te suelta una madriza Adiós Me gustó mi cabello ¡Gracias! 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 ¡Gracias!